Hola buscadores del Fuego Interno, ¿cómo están? Pues estamos muy contentos porque el día de hoy estamos en este nuevo capítulo de Religare y sobre todo muy emocionados porque vamos a responder algunas de las dudas que ustedes nos han compartido acerca de cómo elegir un buen tarotista, qué debería tener un buen tarotista y pues vamos a ello. Así es, este tema es interesantísimo, es fundamental porque en nuestra experiencia pues nos hemos enfrentado a muchas preguntas de nuestros consultantes, a muchas preguntas de nuestros compañeros de cursos, los que toman cursos con nosotros y también pues de entrada quien nos programa una consulta nos pregunta X, Y, Z sobre para poder saber que nosotros somos buenos tarotistas y que debería tener un buen tarotista y para ello yo creo que debemos empezar acerca de pues qué es el tarot, el tarot pues es que hay una infinidad de oráculos con cartas, que si el tarot de los ángeles, que si el tarot de los nombres de Dios. Sí, vamos, hay muchos. Que les nombran tarots aunque realmente no son tarots. Exacto, no son tarots, entonces ¿qué debe tener el tarot? Bueno, debe tener 78 cartas divididas en 22 arcanos mayores, 56 menores, estos 52, 56 menores en 4 palos de 10 cartas numeradas y 4 cartas cortesanas, eso es el tarot y esto es algo muy importante y es uno de los primeros puntos que debemos de tocar. No hay un mejor tarot que otro, eso es fundamental, es decir, hay quien sabe, sabe porque es lo que imagina o es lo que ha aprendido, que solamente leyendo el tarot Ryder White Smith o solamente el tarot Todd o solamente el tarot egipcio o solamente el tarot X puede leerlo. Eso es algo bien interesante porque también es una de las preguntas que nos han hecho mucho sobre qué tarot es más certero, qué tarot es mejor y la realidad es que el tarot es el tarot precisamente, es una unidad arquetípica que a pesar de que sí va evolucionando conforme a los tiempos, es decir, el símbolo de la cruz tenía una connotación distinta a la que hoy se le ha agregado, no deja de ser lo que era pero se le agrega una connotación distinta precisamente para que siga un sistema oracular que permanece vivo. Esto es algo muy importante. Entonces, ¿qué tarot es mejor? No hay un tarot mejor, lo que consideramos es que hay pues mejores tarotistas que otros, ¿no? Algunos que lo hacen mejor que otros o que están en proceso de aprendizaje y que también se vale que sean francos y digan, oye, estoy aprendiendo, pues te puedo consultar, me colaboras, te comparto lo que dice el tarot y me ayudas a seguir aprendiendo. Así que esto es bien importante acerca del momento en que nos acerquemos a una lectura y sobre todo también comprender que aunque hay diferentes oráculos, hay similitudes entre ellos. No es que uno sea más eficiente que otro, tienen lenguajes distintos y ya en su momento también hablaremos acerca de las runas y cómo es que esperar acerca de la consulta de runas, pero ese será otro religión. Sí, sobre este mismo tema de que qué tarot es mejor que otro, pues muchas personas que han abordado el aprendizaje del tarot, pues se han abocado, por ejemplo, al tarot Ryder White Smith porque los arcanos menores están ilustrados y esto, de alguna manera, querámoslo o no, es como leer un libro ilustrado y un libro con puras letras, pues tiende la lectura, la hace tendenciosa. Sí, esto que dices es muy importante porque hemos escuchado muchas veces que hay personas que enseñan o tarotistas incluso que dicen que el único, casi casi como que el único tarot único y verdadero es el tarot Ryder White Smith y bueno, debemos recordar, nos invitamos si no han visto también ese religare acerca de Pamela Coleman Smith que fue la pintora artista de este tarot en donde les compartimos que bueno, es un tarot que está muy vivo porque es muy cerca de nuestra época, lo cual no significa que haya habido antes otros tarots, otras formas de expresarlo más adecuadas a la época en la que fueron creados, no significa que uno sea mejor que el otro ni que uno sea más exacto que el otro, tienen connotaciones distintas respecto a la época, las representaciones de los arquetipos, de los personajes, van variando con el tiempo como bien dice Jaime, pero esto es bien importante, hay muchos tabúes, muchos mitos, muchas parafernalias de alguna manera. Charlatanería. Charlatanes también dentro de lo que es las lecturas de tarot y lo que nosotros tenemos como intención con este religare pues es que ustedes tengan sobre todo la posibilidad de desarrollarse mejor como tarotistas si es a lo que se quieren dedicar y por el otro lado a los que son consultantes cómodo discriminar cuál sí es un buen tarotista, un tarotista confiable, un tarotista honesto, un tarotista de confianza literalmente en el cual podemos confiarle pues nos va a leer nuestra vida, no podemos elegir arbitrariamente quién nos va a leer, así que este es nuestro propósito con este religare y bueno para ello nos propusimos hacer cada uno, Jaime hizo su propia lista con cinco puntos que él considera que son los más importantes y yo hice mi lista con los cinco puntos que también considero que son los más importantes y bueno la verdad es que yo intuyo que va a haber muchos puntos en común porque hablamos todo el tiempo de tarot y todo el tiempo estamos hablando de estos temas y bueno entonces se esperaría que resultaran 10 puntos pero probablemente resulten 5, 4, 3, 2 o 12 lo sabemos, vamos a ver. Así es, entonces pues ¿quién empieza? Bueno pues esto que te decía, que decíamos primeramente yo creo que el punto uno era que cualquier tarot ¿no? que se debe de, que un buen tarotista debe de, ese es mi primer punto. Ah, no me voy a ver, no nos había dicho que tremoso. Bueno, entonces no era precisamente un punto pero me parece que era un tema de abordaje. Te va a ti, ¿cuál es el primer punto que tú manches? ¿Ah, yo? Sí, tú. Ah, ok, bueno mi primer punto, déjenlos, la verdad es que no los anoté en jerarquía, los anoté como los fui recordando en mi mente y bueno algo que me parece muy importante y tal vez hice un punto uno es leer, hacer que tu tarotista sea capaz de leerte sin sacarte la sopa o la información antes ¿no? Es muy común que llegas y es muy normal que el consultante tiene así una nube de ideas en la mente de muchas cosas y lo que quiere es llegar a un lugar donde expresarse, pero esto bueno puede jugar mejor en, mejor en contra de alguna manera de la lectura, porque llegas con tu consultante, le cuentas toda la información con tu lector exacto y tu consultante le sueltas toda la historia, tus preocupaciones, tus miedos, todo, todo, todas tus inquietudes y esto pues de alguna manera puede viciar la primera lectura que sugerimos siempre que sea una lectura general porque ¿qué es lo que se espera de un buen lector? Bueno, pues que sea capaz de leer el tarot y leer el momento actual al mismo tiempo que leer las consecuencias y hacer el pronóstico de las consecuencias, no, leer las causas el estado actual y entonces el pronóstico de las consecuencias sin que el consultante le diga nada y esto es algo que nosotros establecemos que ni siquiera se necesita que el consultante haga una pregunta y esto me parece muy importante también porque en ocasiones nosotros como consultantes pensamos que lo que más nos está preocupando es algo en específico, pero en muchas ocasiones sucede que hay una preocupación subyacente y tal vez incluso mucha más importante, tal vez la raíz real del problema y que si nosotros de entrada decimos una pregunta, pues ya, se desvirtúa y no vamos al fondo lo que debemos hacer es ir al fondo, entonces yo creo que es eso, leer sin necesidad de pregunta previa sin sacarle la sopa al consultante y nosotros hacer nuestra labor como lectores Sí, muy importante esto que dices porque ¿qué hacen muchos lectores que yo no considero que sean lectores de tarot o de cualquier otro oráculo que ya hablaremos en su momento de las runas como dices que también es un tema importante, que preguntan, tu nombre completo, no sé para qué, no tiene ningún sentido tu fecha de nacimiento, ahí sí le encuentro un sentido porque ya te encasillan en un signo zodiacal que bueno, pues ya sobre eso, pues algo le atinarán, que si eres Aries, pues eres belicoso, que eres atrevido, que eres arrojado que puedes ser impositivo, que puedes ser iracundo, que puedes ser líder, o sea, un montón de cosas porque ya te encasillaron en el tema de Aries y por ahí van a derivar la lectura eso me parece totalmente antiético y totalmente fuera de toda proporción no tienen por qué preguntarte ni tu nombre completo, es más, ni siquiera tienes que dar tu nombre si no lo quieres dar, puede ser una lectura perfectamente anónima o con un seudónimo y ni siquiera tienen que verte, ni siquiera tienes que escucharlos solamente con que te manden un mensaje de texto y tú y esa persona se conectan a través de su ejercicio mental y puedes leer perfectamente Sí, bueno, yo puedo entender un poco lo del nombre, definitivamente para darle una entidad a la persona a la que le estás leyendo, para ponerle un nombre, saber quién es de alguna manera, puedo comprender que le preguntes por su nombre pero no para el efecto de la lectura del tarot es decir, no va a cambiar nada a un buen lector lo que va a leer solamente saber a quién dirigirte, decirle por su nombre pues me parece más un sentido de educación y de comunicación efectiva que para la lectura del tarot sin embargo, tú y yo lo hemos vivido la experiencia Sí, no es indispensable hemos tenido lecturas, por ejemplo, en Zoom que la mamá ocupa el Zoom del hijo y está cambiado el nombre Sí, pero porque no es para el efecto de la lectura sino para referirte a la persona como María, Fernanda o Luisa es decir, nada más es para nombrarla Sí, claro, por supuesto, pero si se quiere poner Caracolito 23 bueno, pues se pondrá Caracolito 23 y así le llamarás Como en los cursos, ¿no? Que a veces iPhone 5, 6, 7 Exacto Pues así, más que suficiente eso Pero entonces tu punto coincide con mi punto Claro, por supuesto, o sea, es invariable no necesita que el consultante te diga absolutamente nada e incluso nos ha tocado en la lectura personas muy herméticas que le lees tal, 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 tal ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Qué piensas? Sí, tienes razón Sobre esto que estoy pensando ¿Lo voy a hacer o no lo voy a hacer? ¿Me va a pasar o no me va a pasar? Sí, no, por estas razones o por estas razones Ah, ok, gracias O sea, así, totalmente cerrados Sí Sin comunicación y finalmente se van contentos con su lectura Así es, porque el lector tendrá la habilidad de contextualizar sin pregunta y sin más nada Es decir, este es entonces correcto nuestro primer punto Claro Entonces, ¿cuál es tu? Mi primer punto sería para seguir con la hilación de esto que dices contextualizar ¿Lo pones en primer lugar o no? Pues, lo voy a, lo voy a, sí, yo creo que sí lo voy a poner en primer lugar Contextualizar correctamente Ah, ese es un segundo punto Mi primer punto, claro Ok O sea, sin palabras clave O sea, decimos, por ejemplo La carta de la sacerdad El sol Éxito Triunfo Y ya Finalmente ya me aprendí esas dos palabras clave Y todo lo que yo lea va a ser a partir del éxito y el triunfo Ay, me parece muy importante Yo no lo puse Yo no lo puse Pero tienes toda la razón Sí, claro Porque si no Pues siempre vas a estar diciendo las mismas palabras O sea, no va O sea, obviamente con las combinaciones de cartas Y eso sí es que el lector lee oraciones Y no va leyendo palabra Carta por carta Carta que es palabra por palabra, ¿no? Pero fíjate que es bien importante esto Porque de una o de otra manera El lector tiene que aprender a contextualizar Si va a leer sobre las relaciones interpersonales De tipo fraternal Tiene que usar un lenguaje De tipo de pareja va a usar otro lenguaje Las mismas cartas van a caer para hablar de los negocios Las mismas cartas van a caer para hablar con los amigos Es decir, las combinaciones de cartas serán una cosa importantísima Pero la otra será usar el lenguaje correcto para cada tema No podemos tener las mismas palabras clave Como si fueran aprendernos el memorama Fórmulas Sí, la experiencia de las personas no son fórmulas ¿Y qué pasa con lo que decías? Las personas que no leen oraciones Dicen, es que esta carta significa tristeza, hambre, ruina Aquella significa alegría, gozo, éxito Aquella otra significa incertidumbre Entonces estás triste, pero estás alegre Pero estás en incertidumbre O sea, eso no es leer el tarot Eso no es leer ningún oráculo Eso es simplemente tener algunas definiciones Quizá aproximadas, quizá no De lo que significa cada carta Pero no está correctamente contextualizado Sí, claro, es como lo que decíamos Memorizar una fórmula no va a significar Que estés comprendiendo el sistema Del por qué esa fórmula existe O realmente qué problema va a resolverte en la existencia Es decir, termina siendo algo frío Algo impersonal, sobre todo Porque no está contextualizado Me parece muy importante también Y sobre todo porque se refiere mucho Al lenguaje que estamos usando Para la contextualización Y ahí entra mi segundo punto Que es precisamente No espantar a nuestro consultante Esto me parece muy, muy importante Y sobre todo porque hemos sabido Muchas veces también nos han compartido Ustedes, buscadores del fuego interno Tanto compañeros de cursos Como quienes han tenido Pues sí, que nos han dado el honor De leerles Que nos han dicho No, pues es que voy con esta persona Y pues me dijo que me va a pasar esto Esto, esto y esto Es decir, las vemos Vemos a la persona angustiada Con miedo, incertidumbre, dudosa Me dijeron que si no hago Este tipo de rituales Que si no hago este tipo de actividades Pues me va a ir mal O mi hijo se va a enfermar Mi hija, mi salud Es decir, los espantan De una manera tan grave Con un propósito Francamente muy bajo Corrupto, corrupto Muy horrible Que es tenerlo con miedo Al consultante Para que venga Y venga Y venga Y venga Y venga Lo voy a tener atado De alguna manera a mí Como si yo fuera La que le va a dar la solución A su existencia Es decir, esto es algo espantoso Y que nadie debería de hacerlo Porque es jugar Con la confianza Con la vulnerabilidad Con la necesidad espiritual O física O de cualquier necesidad Que tenga nuestro consultante Y esto me parece espantoso Muy vil, francamente Fíjate que sí es bien importante esto Porque esto se torna corrupto Finalmente Estamos haciendo mal uso Del oráculo Si nosotros espantamos al consultante Nosotros no debemos permitir jamás Que el consultante Se vaya de nuestra mesa de lectura Sin opciones Sin sentirse sereno Ese es mi otro punto Fíjate que bueno Sin sentirse sereno Que diga Ah, ya entendí Por esto me pasó esto Por esto voy a tener que pasar aquello Pero ya sé que tengo esta Y esta y esta Otra opción Y eso va de la mano De mi otro punto Pero vamos a decir Sí, pero nosotros lo platicamos Nada más lo tomo como mención Hablar del futuro Como si fueran reglas Ese era mi punto Justo, bueno Pero dilo No, nada más Así, ¿no? Infundiendo miedo al consultante Es que si tú no Y ese es otro punto Que voy a tocar Fíjate como van muchos Es que todo va de la mano Va de la mano Obligar al consultante A hacer rituales especiales Sí Ajá O sea, y si no haces esto Y si no haces aquello Y si no haces más allá Entonces te va a pasar esto Y esto y esto Y entonces vas a tener que venir conmigo Pero entonces te va a costar más caro Sí Cosas horribles Que va de la mano Justo con espantar al consultante Si no vienes conmigo No vas a tener la solución Y te va a costar tanto Obviamente Y pues francamente Les roban su dinero Y sobre todo Los hacen De alguna manera Una relación codependiente Vean que espantoso Cuando un tarotista Un tarólogo Un tarósofo Ya hablaremos En algún otro religare De las diferencias Algo que también me gustaría mucho tocar En otros religare Es sobre Que muchas veces Él le nombra esto una mancia Y una mancia Es otra cosa Es una adivinación Es una adivinación Y aquí no adivinamos Aquí leemos el tarot Es una lectura exacta Como leer cualquier libro En general Que fíjate que ese es otro de mis puntos Hay escuelas 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 Ya formuladas de tarot Y no lo digo Con ninguna intención Más que decir la verdad Que dicen Que tal tarot O tal tarot Ya son modelos caducos Y que solamente funciona X tarot Eso es una mentira Los símbolos Son símbolos Y son símbolos Que definen A la especie humana Y a la condición humana Y que han sido formulados De tiempos antiquísimos Y que no pueden ser caducos Porque los símbolos No pueden caducar Eso es algo que Si no ya no existiría el tarot Imagínate No O sea No podrían caducar los símbolos Los símbolos simplemente Como dijiste al principio Se van agregando Significados Connotaciones Pero su denotación principal Es la que funciona Y va a funcionar Toda la vida Mientras seamos Homo sapiens Sapiens Porque el símbolo Es símbolo No puede haber un tarot Que digamos Este ya no funciona Este es caduco Porque los símbolos Ya no funcionan Eso es una mentira Y eso es muy importante Que no nos Que no nos digan Nuestros tarotistas Que es que Es que este tarot Ya no funciona El bueno es este No Si es lo que decía Hace un momento El único y verdadero ¿No? Eso no va Entonces a ver Para irnos definiendo Mi punto número uno Era Es leer Sin necesidad De sacarle la información Sacarle la sopa A nuestro consultante Antes de leerle Y coincidió Y coincidimos Claro No hay nada Que no coincidamos Entonces Contextualizar correctamente Bueno hasta este momento Que tal que dices alguna cosa En la que estoy de acuerdo Pero no lo creo Eso yo no lo tenía Pero coincido Entonces el contextualizar Correctamente Es el punto número dos Luego mi punto número tres Fue no espantar No espantar al consultante Y para no tenerlo retenido Pero es no espantar En general al consultante Y porque a veces Ni siquiera es para Mantenerlo retenido Sino también Tenemos una mala manera De comunicar la información Y en lugar de Colaborar para que se sienta Aliviado Le sale más preocupado De su situación Entonces encontrar El lenguaje correcto Para no espantar Tanto de manera Que sin intención A lo mejor no era Su intención Pero finalmente Sus palabras Dicen lo que dicen Y lo espantan Ni para eso Ni para tenerlo retenido Se va a espantar al consultante Nosotros como tarotistas A veces recibimos De nuestros consultantes Una petición ¿Me puedes leer el tarot Fulano, sotano o perengano? Porque a mí me dijeron O yo sé que ese es el bueno Nosotros no vamos A ponernos a discutir Con nuestros consultantes ¿Quieres que te lea X, Y o Z? Que el de las hadas Que el de los elfos Que el de el white Que el tarot tot Que el tarot Ah, yo te leo lo que sea El de Barbie El de Barbie El de las ositos de goma ¿Cuál quieres que yo te lea? Para que tú te sientas cómodo Yo lo voy a hacer Claro Pero yo no le voy a decir A mi consultante Te voy a leer con este Porque este ya no sirve Este a la basura Funciona Ok Así que por el otro lado Yo creo que Una de las cosas fundamentales El tarotista Debe saber leer bien El pasado Y con tiempos Pero si ya lo dije Ya se junta con el uno ¿No? O sea, podemos juntarlo Bueno, no habíamos dicho Que debía leer bien el pasado Eso me parece que es fundamental Era un poquito obvio Claro Sin hacer preguntas Si vas a leer las consecuencias Las causas Las causas Actual y consecuencia Obviamente correctamente ¿No? Claro ¿Pero hasta dónde? Hasta la niñez Hasta que nuestro consultante Sepa y pueda identificar La verdadera raíz La verdadera causa De sus problemas Que es la más importante Entonces se junta ¿No? Entonces queda el uno De leer sin necesidad De sacarle la sopa Y llegar a la raíz Del problema A través de leer correctamente Las causas De la actual Y sus consecuencias Y con tiempos Con sus tiempos Con fechas Ese es el número uno Luego el dos Era no espantar Al consultante Contextualizar correctamente Y luego Decir que un tarot De otro es mejor Que alguno O que tiene algunos Modelos caducos Ok Ese es el cuarto Hablar del futuro Como reglas ¿Cuál es el tuyo? Ah El mío es Otra parte ética Del lector Que es no leer A alguien que no esté presente Ah sí Fundamental Imaginen ustedes Que van Y le preguntan Oye quiero saber Que está haciendo Mi esposo ¿No? Mi pareja Mi novio Este Me está haciendo O incluso A pasa ¿No? Ya corté Ya cortaron Con su pareja Ya se divorciaron Quiero saber Que me digan Si le está yendo bien Con la persona Que está Como para qué Quieres saber Ese tipo de información Aquí hay un punto importante No es que no podamos Exacto El tarot nos lo va a decir No es ética Es lo que decía Es totalmente ética No lo vamos a hacer Porque no nos corresponde Invadir la La privacidad De una persona Sí la privacidad La intimidad Es el mundo sagrado De esa persona Nosotros no tenemos Por qué leerle Si no está presente Por más que el consultante Nos insista Nos presione Considero que lo más sano Para nuestra propia tranquilidad Y para el respeto De la persona Que no está presente Pues que no le podríamos leer Así es Hay momentos En que se tienen que tomar Ese tipo de decisiones O sobrellevarlo Lo quiero decir Cuando está muy insistente Tal vez Ah sí Eso definitivamente Sobre los exes Y eso Olvídate Pero hay cosas Detallitos Las mamás con los hijos Las mamás con los hijos Siempre nos van a preguntar Sobre sus hijos Y qué les vamos a leer Así tengan 40 Y la mamá 70 Sí exactamente Entonces Qué les vamos a leer Su salud Si están bien de salud Su relación con ellos Su relación con ellas Si están bien emocionalmente O si están preocupados No les vamos a dar Ningún detalle Eso sí que no Pero si está por ejemplo Preocupado el hijo Por su economía Pues está un poquito Preocupado por la economía Le puedes colaborar De esta o esta manera Está un poquito De salud mal Quizá Algo de las vías respiratorias O algo de Y la mamá Preocupado ¿Cómo le hago para ayudar? Y lo puedo ayudar Sí lo vas a poder ayudar De esta manera Somos conscientes No damos detalles De la vida de nadie Pero entendemos Que las mamás Son pues parte fundamental De la vida De cualquiera De todos nosotros Sí pero aparte No son cosas Y no son personas Mezquinas Egoístas ¿No? Como madres Se preocupan por sus hijos Bueno les damos La información suficiente Nada más Sí porque imagínense ustedes Que alguien más va Y les leen a ustedes Sin su permiso Sin su presencia Pues no Esto es algo espantoso Entonces coincidimos En el punto ¿Y cuál es el tuyo que siga? Pues mira Obligar al consultante A hacer rituales especiales No solamente Pero no solamente En Después de la lectura O sea que si te Que si no Para que te vaya bien Que tal vela Que tal baño Que tal talismán Que tal ritual De manera obligada No Nosotros leemos el tarot Pero podemos Quizás ser psicólogos Y quizás ofrecerle Una terapia Opcional Al consultante Podrías tomar conmigo La terapia O podrías tomarla Con Federico Con Juan Te va a funcionar De igual manera A lo mejor Yo no lo sé hacer Pero te puedo conducir Con alguien Que te colabore Para esto Para esto Y para aquello Darle opciones Al consultante Pero no obligarlo Pero tampoco obligarlo A que hay que magnetizar El tarot Y que ahora te lo pones aquí Y que ahora te lo pones acá Y que ahora le pones Una mano arriba Y otra mano abajo Y lo abres con la izquierda Y eso Eso no es cierto Esas son mentiras Literalmente mentiras El sistema no lo funciona No lo necesita Para funcionar Que Si yo Yo Jaime Necesito un ritual especial Que prender una velita Que un incienso Yo lo necesito Yo no tengo por qué Involucrar a mi consultante A que lo haga Si no nace de sí mismo Sí A veces hay consultantes Que les gusta mucho Que les gusta Que esté El aroma Con el incienso Y una vela Y hasta De alguna manera Sobre todo más Cuando son lecturas Presenciales Exacto Y también Esto me recuerda Mucho a una pregunta Que nos hacen muy seguido Los consultantes ¿Qué debo de hacer Para mi lectura de tarot? Que va mucho de la mano Y les decimos Pues más que nada Pues si es por Vía Internet Pues que tengas Una buena señal Para tu Lectura Tiene tu internet Que esté estable Y pues un lugar tranquilo No hay más Igual que para el lector En donde se sientan cómodos Si les gusta hacer rituales Específicos Bueno pues Es para la persona El tarot funciona Y funciona Porque funciona Y porque gracias A que funciona Sigue vivo Si no ya hubiera Pues si Desaparecido Como muchos oráculos Que se han hecho En la era moderna Y que van De alguna manera Desapareciendo Pues porque Hay otros que son Más eficientes Más efectivos Como el propio tarot Entonces Por eso es Que sigue vivo Y entonces Mi siguiente punto es Y ya lo dijimos De alguna manera Darle opciones Para que salga en paz Y con opciones Eso es bien importante Y que de alguna manera Se junta Con mi punto número 5 Ahora que lo veo Que es lograr Que el consultante Encuentre su propia terapia A mí me parece Muy importante Porque nosotros Como lectores de tarot Eso es lo que somos Somos lectores Somos un puente De comunicación Entre el oráculo Nosotros sabemos Leer ese lenguaje Y le comunicamos La información A nuestro consultante No significa Que nosotros Seamos los sabios Ni que nosotros Seamos los Con el conocimiento Ancestral De miles de años Del tarot No Somos el puente De comunicación Lo que sí es Nuestra capacidad De comunicación Obviamente Cuánto lenguaje Cuántas palabras Tenemos en nuestro vocabulario En la entonación Los modos Las formas Las palabras Que elegimos Eso sí determina Un buen lector Sin embargo Nosotros debemos Entonces De hacer Provocar De alguna manera Con nuestras palabras Que el consultante Tenga el eureka El momento Eureka Y decir Si es cierto No me había dado cuenta Pero es verdad Me pasó esto Y yo hice esto Y gracias a que hice esto Pues me pasó esto No fue muy afortunado Pero me ha llevado Al día de hoy Y que entonces Dadas las circunstancias Del día de hoy Existe el pronóstico Puede suceder Y es muy probable Que si las cosas siguen Como han estado sucediendo Al día de hoy Tengan estas consecuencias Lo cual no significa Que el futuro Este escrito Con tinta imborrable Con letras de fuego Con letras de fuego Sino que nosotros Vamos construyendo La existencia Segundo a segundo Minuto a minuto Hora a hora Día con día Año con año Mes con mes Más con mes Año con año Es decir Esto es algo Que puede ir cambiando Y es bien importante También No dejar como si fueran Consignas, leyes ¿No? Imborrables Muy importante esto Que acabas de decir Y me parece un buen remate Como para cerrar el tema Un buen lector No da su opinión Es un personaje externo Que solamente sirve de puente Como tú dices Yo conozco este lenguaje Y lo que dice ahí Es como si tú hablaras francés O la música Y aquí hay un personaje Que habla español Y yo sé hablar francés Y español Tú me hablas a mí en francés Yo lo traduzco en mi mente Y se lo comunico en español Tal como lo estás diciendo Claro Como en la música Tú sí sabes leer las notas Y yo no tengo idea Pero pues sé tocar la guitarra Sin saber leer las notas Tú me vas a decir Pues mira Aquí dice Que tienes que hacerle aquí Y que tienes que hacerle aquí Y en conjunto Le vas a hacer así Y va a sonar así Y yo voy a entender Lo que tú Confío En que Jaime Está leyendo correctamente Las notas Exacto Pero fíjate Muy importante ¿Quién da el consejo? El tarot Jaime ¿Quién es Jaime Para dar un consejo? No De que Jaime hubiera vivido 400, 500, mil años Para tener la capacidad De dar consejos Y ni así Cada experiencia Cada vida es única Cada vida es única Nosotros no damos consejos Nos da el tarot Y cuando nosotros Podemos pensar lo que queramos Hay veces que nosotros mismos Como lectores Nos sorprendemos Porque estamos viendo la historia Y en nuestra experiencia Diríamos Bueno Pues yo hubiera hecho esto Pero vamos a preguntarle al tarot Y sale algo totalmente Que ni siquiera nos hubiéramos imaginado Porque es la sabiduría De la condición humana Vertida En todos estos símbolos Que sobrepasa por entero así A cualquiera de los otros Como seres humanos individuales Es sabiduría completa De la condición humana Así es Y finalmente esto Es lo que decía acerca de Que el consultante Encuentre su propia terapia Porque ¿Quién más Va a saber De su propio problema Las verdades Respecto a su vida Que la propia persona El tarot le da guías Le da consejo Rumbo Claridad Pero definitivamente El que sabe realmente Cuáles son sus motivaciones Sus miedos Sus anhelos Sus propósitos Hacia dónde dirigir El rumbo Pues será el propio consultante Lo que hace el tarot Es clarificarlo Para que Es como una brújula Pues la brújula Te está diciendo Que deberías de ir para allá Pero uno tiene La libertad de elegir Pues no No voy al norte Voy para el sur Pasa mucho En las relaciones Codependientes Le dices a la persona Al consultante Oye Estás teniendo una relación De este tipo Y este tipo Y no te es funcional Para tu existencia Podrías dejar la relación No Pero es que me da miedo Bueno Ya depende de ti Si te atreves o no El tarot te dice Y las consecuencias Previsibles Son que pues Esta relación De cualquier tipo Laboral Personal Íntima De pareja De padres E hijos Etcétera Te va a llevar Al fracaso emocional O al fracaso de identidad O al fracaso intelectual O al fracaso de seguridad interior Hacia allá van las cosas Tú eliges Si quieres o no Modificar ese rumbo Puedes hacerlo O no puedes hacerlo Y el tarot Podrá responder Tú dices Bueno Si si quiero Modificarlo Pero será el momento Y podemos preguntarle al tarot O se aconseja Que lo haga ahorita O en cuanto tiempo Para que tampoco Se tomen decisiones Atropezadas Que sea lo más sensato Sobre todo Lo más consciente Nuestro consultante Respecto a su situación Conociendo Los multifactores Que existen Que podrían cambiar Pues todo A su alrededor Así que Esto del acto consciente Y la decisión consciente Es precisamente Lo que nos ayuda Al tarot A hacer esto Esto más claro Y hay veces Que nuestros consultantes Llegan ya con Procesos muy avanzados Donde ya no hay Punto de retorno Y le dices Vas a tener que Vivir una experiencia Compleja Porque has decidido Esto y esto Y esto Y a este momento De la vida Ya no hay más O lo tomas O lo derramas Sí De alguna manera Ya es lo más oscuro De ahí viene Entonces Pero qué sucede Cuando nosotros Le hablamos con claridad A nuestro consultante Y le prevenimos Esto ya viene Está encima de ti Bueno No pues lo vas a poder Vivir en conciencia Es decir Y además Le das opciones Si lo apresuras De esta y esta Y esta forma Este proceso difícil Vas a poder salir Rápidamente de él Y casi sin sentirlo Aunque sea Una situación compleja Pero lo más importante Pero lo más importante De todo esto Buscadores Es que Pues nos compartan Sus experiencias Para nosotros Nos nutren En el sentido De que sabemos Que son inquietudes Que ustedes tienen Y que nos inquieta Respondérselas Y por eso es que Hacemos este programa Compártanos Sus buenas experiencias También sus malas experiencias Qué les hubiera gustado más O qué no les gustó Es decir Todo esto Para nosotros Es muy importante Y también Sobre todo Pues denle like Compartan Y pues Compártanselo A quien Que sepan ustedes Que está por elegir Un lector Y cómo hacerle Cómo le haces Es decir Podrían ustedes Preguntarle Oye Y me puedes leer De mi ex Aunque no les importe Y si les dice Sí claro Yo te leo por tu ex Y es más Hago que regrese Bueno pues Ya saben que por ahí No debería de ser Sí Yo creo que es muy importante Y nada más Como un rematito Tener el don No se necesita Tener ningún don Para leer correctamente El tarot Se necesita conocer El sistema El don de la voluntad Exacto El don de la voluntad Y el don del conocimiento Del esfuerzo Para aprender El esfuerzo Para aprenderlo Nada más Que nos digan Es que yo te voy a leer Y yo tengo el don Y con eso te voy a dar La bendición Para que te vaya bien Ahí ya debemos Sospechar muchas cosas Sí correcto Entonces pues Compártanlo Compártanlo Como dijo Brenda Pues con los del fuego interno Y pues nos vemos la próxima Pásenla muy bien Cuídense mucho Sí cuídense mucho Un gusto Y pues nos vemos Para la siguiente Bye Bye